El señor de la tercera está herido por culpa de estos policías. Policía de Placa 62, 46, 10, policía de 61, nos rompieron la cara. ¡Un amarete! ¡Un amarete! ¡Mi cachichita! ¡Mi cachichita! ¡Se embaló, cucho! ¡Se embaló grave, cucho! ¡Se embaló áspero! ¡Yo, cucho! ¡Es un viejito! ¡Es de la tercera! ¡Eso no lo pueden hacer!